Gustavo Adolfo Infante dio a conocer por medio de su programa de YouTube el estado actual del problema legal en el que se encuentra con Sergio Mayer, de igual manera externo que no desea llegar a ningún acuerdo con el actor. Y es que confesó que la televisora Grupo Imagen ha logrado conciliar la paz con Mayer, por lo que la demanda se dará por terminada al cerrar el acuerdo entre abogados. Recordemos que dicha demanda impuesta por Mayer es debido a que, según el papel legal, la televisora e Infante dañaron su imagen y por ende perdió un contrato importante. Pese a que ya existe un acuerdo por parte de Imagen TV, a Gustavo no le interesa hacer lo mismo, puesto que llevará la demanda hasta el final. Sergio Mayer va a llegar a un acuerdo con la empresa con la cual yo laboro, que es Grupo Imagen, pero conmigo no hay ni un cuarto de posibilidad de arreglo. Grupo Imagen le dijo que si quita la demanda, no le cobramos los gastos y las costas, explicó. Por otra parte, explicó que los abogados de Mayer creía que él iba implicado en el trato, pero les explicaron que era una cosa independiente y es que Infante desea seguir con el caso, debido a que considera que el actor solo gasta los impuestos de los contribuyentes en demandas estúpidas. Porque ya basta, ya basta que estén utilizando los tribunales para que Mequetrefres como Sergio Mayer esté utilizando el tiempo y el dinero de nosotros, los contribuyentes en sus demandas estúpidas. Entonces ya se le demandó civil y se le denunció penalmente, entonces hasta donde tope, declaró. Incluso confesó a su audiencia que si llega a ganar la demanda, donará todo el dinero a instituciones que apoyan a personas con cáncer. Me di cuenta de que hay muchas necesidades y hay muchas personas que desafortunadamente tienen esta enfermedad y que no alcanza el seguro social, cancerología, nutrición y demás. Lo que le voy a ganar a Sergio Mayer en la demanda y en la denuncia también lo voy a donar íntegro, completito a una institución de personas con cáncer", concluyó.